Bueno, pues reinician los Cinemartes de Terraza aquí en el Foro Cultural, en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato. Está con nosotros el coordinador de este proyecto, Samuel Alba. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Habían estado un rato sin cine. Comienza en octubre, el 3 de octubre, perdón, comienza el ciclo del Festival Internacional Cervantino en Cinemartes de Terraza. Este ciclo está dedicado al maestro Jorge Pantoja Merino, quien falleció hace poco y fue un gran maestro de la Universidad de Guanajuato. El creador del Cine Club lo consolidó y lo cuidó siempre hasta, creo que todavía, poco antes de su muerte. Sí, estuvo laborando todavía con el Cine Club, sí. Y pues la dedicación, estamos en la terraza del Foro Cultural, en el Departamento de Estudios Culturales. Las proyecciones son a las 8 de la noche, empiezan desde el 3 de octubre y continúan todos los días hasta el 21 de octubre, al término del Festival. O sea, dentro del Cervantino es el ciclo completo dedicado a Jorge Pantoja. ¿Después se extiende el Cine Club o ya solamente concluyen el Cervantino? No, el Cine Martes de Terraza, como su nombre lo dice, estamos todos los martes en la terraza durante la duración del semestre escolar. Después de octubre seguirán con otras películas todos los martes. ¿Con qué arrancan el ciclo? Comenzamos con la película El secreto de sus ojos. La mayoría de las películas de este ciclo son películas españolas. Esta es Argentina. ¿Perdón? Esta es Argentina, El secreto de tus ojos. Pero tiene colaboración de España. Y pues nada más la película que tiene es el martes 18 de octubre. ¿O sea es coproducción? Es una película mexicana donde de hecho participó el maestro Jorge Pantoja. ¿Cuál es? No lo recuerdo muy bien, es un documental de teatro y habla el maestro Pantoja. Muy bien, entonces el ciclo es en español. Sí. Y a las ocho de la noche ya está oscuro, ya se puede apreciar muy bien. Sí, claro. ¿Cuántas gentes caben en la terraza? Pues caben de 30 a 60 personas en nuestra estimación de audiencia de la conexión. ¿Cómo les ha estado yendo en anteriores ciclos? Muy bien, nos está yendo muy bien. Como te comento, todos los martes tenemos nuestra proyección y hemos tenido muy buen recibimiento de las personas. Y hay gente que se acostumbró a ir a la terraza a ver cine. ¿Un costo? No tiene ningún costo, es entrada libre. Otra ventaja además, para ir a disfrutar del otoño en la terraza de la sede de la UG aquí en el Forum Cultural. Muy bien, cuando vengan los otros ciclos, ahorita me imagino que no tienes la información, pero lo platicamos también, ¿no? Claro, igual, como te comento, estamos todos los martes. No contamos ahorita con un ciclo, sino más bien estamos proyectando las películas, así como diseñamos nuestra cartelera. Solamente ya cuando acaba el Festival Cervantino comienza nuestro ciclo de terror, que está dedicado al Cine del Reino Unido. Y lo publican en su página de Facebook también. Claro, estamos en Facebook como Cinemartes de Terraza y también en Twitter. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? Pues gracias por la invitación y que nos da mucho gusto, que queremos recalcar que esta es la primera vez que el Campus León de la Universidad de Guanajuato participa en un ciclo del Festival Internacional Cervantino. Eso es importante, ¿verdad? En años anteriores no había pasado, ¿no? Al menos el Campus León no había participado con el festival. ¿Y son qué? ¿Tres martes o cuatro martes? Son tres martes, pero como te comento, son del 3 al 21, son proyecciones interrumpidas. Ahí es diario. Diario, sábado y domingo también. Vamos a hacer más películas, ahí estamos viendo tu página. ¿Qué sí? Sí, después del Cervantino ya continúa semanalmente los martes, pero ¿durante Cervantino de lunes a viernes o incluidos fines de semana? De lunes a viernes y sábado y domingo, sí. Y ya terminó el Cervantino, estábamos todos los martes. Esta es nuestra cartelera de septiembre. Muy bien. Y ahí con los trailers de las películas. Cualquiera que quiera ver la cartelera, ver las posibilidades de asistir, ahí está en Facebook, Cine Martes de Terraza. Claro, ya a partir de la última semana de septiembre estaremos subiendo las películas que se estarán proyectando en octubre en el festival. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.